Muy buenas tardes, representantes de los medios de comunicación. Los hemos convocado para anunciarles la promulgación y publicación de una importante pieza legislativa de la que nos dará detalle un momento más la Procuradora Maricera Morales y que vendrá a formar parte del cuerpo normativo en el que el Gobierno Federal basa la importante y trascendental tarea de hacer frente a la criminalidad. En mi carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, hago un reconocimiento a los integrantes de todas las fuerzas políticas que forman el Congreso de la Unión por su empeño en la discusión y aprobación de esta importante ley y hago votos muy sinceros y una petición para que en el próximo periodo extraordinario de sesiones, si es que esto se aprueba, o en el próximo periodo ordinario de sesiones, se aprueben las leyes que aún están pendientes, especialmente las relacionadas con el tema de seguridad, muy particularmente el Código Federal de Procedimientos Penales que dará paso a los juicios orales, la ley para prevenir y sancionar el lavado de dinero y también la muy importante ley de amparo. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. El día de hoy nos complace informar a ustedes de la promulgación realizada por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, del decreto por el que se expide la ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal y reforma el artículo 31 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Un Estado democrático de derecho como el nuestro requiere de leyes e instituciones que garanticen la protección a la integridad de sus miembros. Respondiendo a este imperativo, la presente ley tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de personas intervinientes del procedimiento penal cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo. Es justo reconocer que esta ley es fruto del extraordinario diálogo entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión. La iniciativa fue presentada a finales de septiembre del 2011 por un grupo plural de diputados de casi todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia. Aprobada sin votos en contra por la Cámara de Diputados y una vez en el Senado de la República, la minuta se enriqueció con las aportaciones de los senadores miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de dicha Cámara, en cuyo pleno también fue votada favorablemente por unanimidad de los legisladores presentes en la sesión. Y finalmente, las modificaciones se aprobaron en la Cámara de Origen, lo que representa un gran consenso en ambas cámaras del Poder Legislativo Federal. Mediante esta ley podrán incorporarse al Programa Federal de Protección a Personas, Víctimas, Ofendidos, Testigos, Peritos, Policías, Agentes del Ministerio Público, Jueces y demás miembros del Poder Judicial, así como otras personas cercanas a las señaladas, así como su participación en un procedimiento penal, sea por delitos graves o delincuencia organizada, y que les genere situaciones inminentes de amenaza o riesgo. Es importante destacar que las medidas de asistencia o seguridad que se proporcionarán por el Estado, según el caso conforme a esta ley, podrán ser, entre otras, asistencia y o tratamiento psicológico, médico y sanitario a través de los servicios de asistencia y salud pública. Traslado de las personas protegidas a distintos lugares, custodia policial, alojamiento temporal o medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales, entre otros. Cambio de domicilio y o residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona. En algunos casos, con base en las circunstancias propias, una identidad nueva de la persona. Para aquellos que se encuentren recluidos en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, se tomarán otras medidas, como la separación del resto de la población. asistencia en la gestión de trámites, asistencia y asesoramiento jurídico gratuito, a fin de asegurar el debido conocimiento de las medidas de protección y demás derechos. Y podrán implementarse otras medidas de conformidad con la valoración de las circunstancias, si esto es necesario. Podrán implementarse, además, medidas de seguridad de otros derechos. Para alcanzar estos objetivos, se crea el Centro Federal de Protección a Personas, como un órgano desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de la República, con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección, el cual estará a cargo de un director nombrado y removido por el Presidente de la República a propuesta del Procurador. El centro contará con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial. Con la publicación el día de mañana en el Diario Oficial de la Federación del decreto que se anuncia, esta ley entrará en vigor a los 180 días. De esta manera, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el Congreso de la Unión aportan a la sociedad un instrumento jurídico invaluable para garantizar la protección de la integridad de las personas que se encuentran en riesgo por su participación en los procedimientos penales, con lo que se abona de manera importante a la consecución de la correcta procuración y administración de justicia. Muchas gracias.